¡Mamá! Siento yo unos mareos encantadores Bendito sea aquel pintaronazo que me marea A mi novia yo le quiero porque roba corazones Con su gracia y su salero, salero, salero Porque roba corazones con su gracia y su salero A mi novia yo le quiero porque roba corazones Con su gracia y su salero, salero, salero Él me tiene muy ufana porque hay muchas que le quieren y se quedan con las ganas, las ganas, las ganas. Porque hay muchas que le quieren y se quedan con las ganas. Él me tiene muy ufana porque hay muchas que le quieren y se quedan con las ganas, las ganas, las ganas. Y se quedan con las ganas. Tan precioso yo nací, le quiero solamente, solamente para mí Ay, solamente para mí, ay Invitarme a mí su amor es lo mismo que quitarle la solita a una flor Ay, las hojitas a una flor Ay, las hojitas a una flor Ay, ay Ay, las hojitas a una flor 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 Porque tienen los ojillos que me miran entornados Muy gallones y muy pillos, muy pillos, muy pillos Porque me miran entornados Muy gallones y muy pillos Porque tienen los ojillos que me miran entornados Muy gallones y muy pillos, muy pillos, muy pillos Y me dicen el lucero que por esa personita me derrito yo y me muero, me muero, me muero Que por esa personita me derrito yo y me muero Y me dicen el lucero que por esa personita me derrito yo y me muero, me muero, me muero Que por esa personita me derrito yo y me muero Qué precioso yo nací, le quiero solamente, solamente para mí Ay, solamente para mí Ay, que quitarme a mí su amor es lo mismo que quitarle a la salida o a los flores Ay, las ojitas se refló Ay, las ojitas se refló Ay, ay Ay, las ojitas se refló